¿Cuál es el gran abanico que tienes para segmentar dentro de LinkedIn? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 751. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast donde buscamos que los negocios se den un paso en el mundo digital, que se abran canales digitales, que puedan incorporar de manera constante leads a sus empresas, obviamente por estrategias dentro de los canales digitales. Así que, bueno, ya saben, y hoy estamos un lunes más, lunes 9 de agosto del 2021, en nuestro segmento de emprendimiento, negocios. Vamos a hablar sobre cómo prospectar. Ya recordarán, hemos hablado muchas veces dentro del podcast, que LinkedIn es una red social vital para hacer negocios B2B, ¿no es cierto? Y antes de entrar en materia de cómo poder segmentar de manera increíble dentro de LinkedIn y poder conseguir aquellos clientes potenciales y generar negocios, pues que es una estrategia de por medio, ¿no es cierto? Pero importante saber segmentar. Y hoy vamos a hablar sobre los filtros de búsqueda. Pero claro, no es sin antes invitarles a todas aquellas personas que están en negocios B2B que quieran tener nuevos leads de manera constante, implementando estrategias de marketing de contenido personalizadas para sus clientes, pues junto con nosotros dentro de la agencia, conmigo específicamente a través de las mentorías o a través de la implementación de este servicio, pues lo pueden hacer. Así que nada, cateman.com es las mentorías, más información. O si no, ya saben, en nuestro formulario de contacto, en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales. Mucha gente me ha preguntado, ¿y dónde te encontramos, Katia? Pues para que no se hagan lío, pongan catiaman.com slash Facebook o catiaman.com slash LinkedIn o catiaman.com slash Twitter. En fin, la que ustedes quieran. Hasta TikTok tenemos, ¿no? Bueno, ahora sí. Y vamos, pues, a retomar el tema del día de hoy. Y recordar que el día, el miércoles anterior, habíamos hablado ya sobre el poder de las búsquedas booleanas dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? En estos filtros que tenemos para identificar palabras clave, ¿sí? Y ahora vamos a complementar esta información para aumentar esta fase tan importante que es la prospección a través de los filtros de búsqueda. Y bueno, hoy me voy a enfocar netamente dentro de Sales Navigator, ¿no es cierto? Sales Navigator es uno de los aplicativos de LinkedIn enfocados justamente al área de ventas para conseguir hacer ventas, hacer conexiones, hacer negocios, ¿no? Así que, pues, bueno, hemos identificado, y esta es información, les cuento, del propio Sales Navigator. Hay 12 tipos de búsquedas y hablemos que unas se abren más, pero en forma general hay 12, digamos, filtros de búsqueda que tú puedes hacer. La primera, palabras clave que ya lo habíamos hablado, y esto ayuda muchísimo, complementado con lo que hablamos del miércoles sobre las búsquedas booleanas de aquellos operadores, ¿no es cierto? Modificadores que era el AND, el OR, el NOT, y si pones palabras entre comillas, que va a ser una expresión literal, o palabras entre corchetes que te va a permitir para escoger una u otra, hacer diferentes combinaciones y complicarte lo que tú quieras, pero con el afán de conseguir aquellos prospectos que tú quieres, ¿no? Así que, pues, bueno, esto con el tema de las palabras clave, número uno. Número dos, geografía, que esto es súper importante. De hecho, mucha gente se enfoca bastante en la geografía, que es correcto, pero no solo nos tenemos que quedar ahí, ya lo vamos a ver a futuro, ¿no? Pero en todo caso, dentro de la geografía tenemos la ubicación, ¿no es cierto? Alguna región en especial, alguna sede central por código postal, también esto ayuda muchísimo. Esto en la fase de geografía. El tercer punto, sector, bueno, querer saber en qué sector está tu empresa. Puede ser la construcción, farmacéuticas, puede ser entretenimiento, marketing, inmobiliaria, en fin. Hay muchísimas listas que tiene, o sectores que tiene identificado el LinkedIn para esto, ¿no? Listas personalizadas, que son aquellas listas que tú puedes ir guardando, ¿no es cierto? También universidades, y esto es clave. Las universidades, digamos que te ayuda porque es un punto de conexión. Posiblemente si tú estudiaste en una universidad tal, conseguir a estas personas que han estudiado en esta universidad, en qué tiempo y que de pronto ya tienen a hoy por hoy puestos importantes, puede ser un punto en común que te permite iniciar una conversación, ¿no? Por nombres también, por apellidos, por idioma del perfil, es decir, gente que de pronto está en tu mismo idioma, o también puedes buscar gente de otro idioma, ¿qué más? Como actividad de posibles clientes y cuentas. Y esto es interesante porque en los filtros de cargo y antigüedad puedes añadir, imagínate tú, la función de la persona que estás buscando, ¿no? El título, el nivel de responsabilidad, los daños que va en ese puesto, ¿sí? O los daños que va dentro de la empresa, que no necesariamente son los mismos, años de experiencia, ¿sí? Y esta información, claro que sí, te ayuda a identificar, digamos que más detalle de esta persona, de este profesional, ¿sí? Con este grado de detalle podemos buscar a las personas. ¿Qué más tenemos en los filtros de empresa? Puedes añadir, pues, el nombre de la empresa, puedes añadir empresas que tengan cierto número de empleados dentro de la empresa o, este, empresas, personas que estuvieron en una empresa anterior o qué tipo de empresa es la que tú quieres que estás buscando, ¿sí? Imagínense, ya vamos bastantes tipos de filtro justamente para ayudar a pulir y que estas segmentaciones sean cada vez más nicho para que tú puedas aplicar estas estrategias que lo vemos dentro de las mentorías también. Así que, pues, bueno, otros filtros tienes, pues, los grupos, ¿no es cierto? Si pertenece esta empresa o esta persona a ciertos grupos de interés que tú sabes que son relevantes para ti dentro de tu análisis, que se hizo miembro de ese grupo, y, claro, también vas a poder buscar palabras clave de contenido publicado, pero, ojo, este filtro solo sirve para ver los resultados que encuentres por palabra clave en las publicaciones, ¿sí? Esto como otros filtros adicionales. Y también como contactos, también, este, contactos de, es este otro filtro que puedes buscar y encontrar los contactos de un posible cliente o de individuos en específico, ¿sí? Entonces, vemos que hay un gran abanico de posibilidades que, en este caso, 6 Navigator, que es una versión premium de LinkedIn, te va a permitir complementar las búsquedas para hacer estas segmentaciones y prospectar, que es una etapa súper importante. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado antes sobre las dos fases súper importantes, que es la atracción y la prospección. Por un lado, la atracción con la generación de contenido y la prospección, que es justamente hacer estos procesos de buscar aquellos potenciales clientes con los cuales tú quieres tener una conversación y arrancar un negocio. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado. Recuerden, es lunes de feriado y me había olvidado, bueno, acá es feriado porque el 10 de agosto festejamos acá el primer rito de la independencia, acá en Ecuador, así que es muy importante esto. Y nada, pues, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una increíble entrevista con el CEO de Touche Films, que es Arturo Yepes, que nos va a contar sus anécdotas. La propuesta de valor de Enchufe TV, cómo ha crecido, pero gigantescamente en estos 10 años, al parecer, es increíble, es un producto de exportación que nos llena de orgullo, así que no se la pueden perder. Nos vemos mañana.